y muy buenas a todos bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Rivals, el día que vamos a comentar un poquito el trailer que ha salido hoy de este juegardo he visto que solo va a estar para Steam de momento pero no lo se, no lo se vale Marvel, yo detrás de más ganas voy a intentar conseguir poder jugar porque es que pinta brutal Need Eats, este yo no se si me suena que hacía juegos de móvil, vale hemos visto ahí Asgard Rocket, Groot Snow no se que SPDR, Spiderman, no me da tiempo niño ojo que hemos visto por ahí a Iron Man convirtiéndose en Hulkbuster, ahí tenemos a Doctor Stephen Strange, Hulk o sea Bruce Banner transformándose en Hulk, ojo que guapo Loki ahí en plan de campero guarro dándole, ahí mira, Hulk destroza a Loki, uy a Loki en amor y ojo, no se si tendrá ventaja, bueno Hulk tendrá me imagino que la la palmada atronadora Iron Man ahí por aire Doctor Strange creando portales Spiderman ahí bloqueando a la gente esta se llama Snow no me acuerdo como se llama vale, ahí tenemos team up con en amor y Snow no me acuerdo quién Loki Loki que le ha quitado la identidad a Black Panther ojo que guapo, sale Bast reventando escenarios madre mía vale, Magic transformándose en demonio Rocket Rocket con su amigo que se mete con Groot ese Groot por cierto me recuerda mucho a King Groot vale, de la serie no me acuerdo como se llamaba esta es SPDR es Peter Parker Hulk, Bruce Banner guapísimo, guapísimo Doctor Stephen Strange ojo vaya tú Luna Snow que no me salía Magic Namor Groot Rocket Racco Black Panther pedazo de elenco Loki Spiderman vale, ahí tenemos a Namor a Luna Snow ¡eh! ojo espérate, pausa pausa tenemos a Galactus Femenino ¿cómo? bueno, por cierto nos queda poco por analizar pero a ver si aquí vale, aquí tenemos espérate que lo veamos así un poco mejor porque es que yo no sé descargar los vídeos Tormenta en la izquierda ese puede ser Drash con algún tipo de traje no creo el otro es Starlord Mantis Punisher y en la derecha puede ser Scarlet Witch Bruja Escarlata puede ser vale, a ver si sale alguno más vale, ahora ahora vale, ves Bruja Escarlata Mantis Starlord Tormenta me quiero imaginar que Punisher y el otro es que uff Magneto Magneto con esa posición podría ser Magneto mamadísimo Magneto con esteroides no lo sé vale, a ver si hay alguno más que nos salga aquí ahora en plan por sorpresa Marvel Rebels vale aquí pone como ojo Epic Games ojo Epic Games ojo Epic Games porque probablemente uff probablemente nos salga en varias plataformas lo que pasa es que de salida Marvel Rebels va a salir para Steam para PC y pinta brutal niño pinta brutal 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 juego que le tengo muchas ganas efectivamente según estamos viendo en la foto tenemos por ahí arriba a Rocket Raccoon volando en su fusil Iron Man me quiero imaginar que ese sea uff ese va a ser Star Lord puede ser Star Lord vale Magneto o sea que al final tenía razón que era Magneto Black Panther SPDR Black Bruja Escarlata Luna Snow Tormenta Magic Namor y Doctor Strange bueno las mayores hemos visto a Hulk a Groot que aquí nos salen Spiderman que raro que nos hayan sacado Spiderman niño como se nota que esto ya no lo domina Stan Lee porque se me habría negado que en una portada no saliera su amigo y vecino pinta brutal yo desde luego voy a unirme a la beta o sea al alfa a ver si podemos jugar o sea llevo mucho sin jugar un MOBA así que a lo mejor calentaré pues con eso con un con un Smite alguno de estos que no se me daban del todo mal y probaremos vale porque si que he visto muchas muchas similitudes con Smite o sea también es que es un MOBA y están todos un poco más reducidos o sea a lo mejor alguno me dice no es que no es Smite es el LOL es el el Armored es el hijo de mi vida hay 10.000 millones de MOBAs vale te coges y te agarras del que quieras porque básicamente me ha recordado una mezcla entre Overwatch Paladins también de ese rollo no sé la verdad pinta muy 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 bien vale pinta un juegardo esperemos que no la caguen porque ya os digo me gusta mucho lo que he visto me dan ganas de mucho más pero de momento esto es lo que tenemos así que espero que de verdad os haya gustado si es así no lo desean ay por cierto también hemos visto lo que aquí no está en la miniatura obvio si está bloque tendría que estar debería estar todo pero bueno la verdad es que el roster el roster que nos han enseñado aquí o sea unimos a Groot Spiderman y y me saldrá que lo acabo de decir lo acabo de decir y Loki y el roster se me hace un poco extraño que no esté Capitán América por ejemplo eh así alguno básico o sea Ojo de Halcón Viuda Negra no sé el roster se me hace extraño vale sí que es cierto que por ejemplo por ahí vemos bueno me quiero imaginar que será eh una magia de 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 Magneto pero también tiene un poco pinta así en plan las una espada de o una espada de me saldrá la espada nave de Cángel Conquistador pero bueno esto ya es un triple mío esto ya es única y exclusivamente impresiones mías vale así que todos los demás me gusta el arte si estilo un poco japonés aunque eh las veces que han hecho colaboraciones los japoneses no me han gustado muchas veces el arte que tienen en los cómics eh o en las animaciones pero en este caso esta portada me gusta y sin más ahora sí que sí espero que vuestros comentarios espero que opinéis que me digáis oye Romeo ¿cómo conseguimos el acceso a la alfa cerrada? pues ya os lo diré compañeros porque como bien pone empieza en mayo y no estamos en mayo espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente a Kurt Berur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!